Sáquenle plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos a pelitas Al trabajo le eche gana Yo soy gente de accionar Sáquenle plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos a pelitas Al trabajo le eche gana Yo soy gente de accionar Ya es de madrugada Y que las flemitas Me peguen una bailada Quieren un buen antro Pa' seguir en la cotorriada Me gusta vivir la vida No la tenemos prestada Puro Sinaloa Ya salió el quesito Y ahora acá no la abandona Traigo en la cotorriada Traigo en la cotorriada Y me llena la trocola De cerveza, miela y whisky El quesito pa' empezar Y vamos cinco de la tristeada loco Uy a la patrulla Siempre loco lo entiendo Y aunque hay enemigos Eso no me quita el sueño Una super, una fajada Me quita el miedo Y si tienen un problema Discuten con mi carnal Yo estoy bien tranquilo Pero no se enreden Que me reman como ha sido Vamos paso a paso Subiendo gina, que lindo Me gustan las cuentas claras Porque limpios de jalar Joga aquí en Las Vegas Cheguen blindadas Cuando visito las tierras Me gustan las rutas Levantar a por madera Porque en mi Sinaloa Me les ha habido rifar Yo soy gente de accionar